Boletín de noticias HMTV con Janet González, patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos, Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, conmemora este martes los 50 años de la revolución de abril con diversas actividades en la que está la exposición de abril. El rector de la UAS, Iván Grullón, resaltó la incidencia de la gesta en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y dijo que es una fiesta de la cultura. De otro lado, la policía presa hombre que mató a palos, un señor apodado Chencho en Palo de la Jaiva, municipio de Tenares. Y además suspendida la docencia este lunes en todo el territorio nacional por el 46 aniversario de la Fundación de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Entérese qué dice su presidente en Tenares, provincia hermanas Mirabal. En el nordeste las noticias tienen un nombre, Janet González. Patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional. Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos. Teleinca, en cadena con el mundo. Ponte Digital. HMTV presentó. HMTV presentó.